Guararare, guarare, guarare, guarara Guararare, guarare, guarare Guararare, guarare, guarare Somos los cubanos que venimos invadiendo Somos los cubanos que venimos a decirte a ti Que en la timba es blan, blan La timba no es como ahí Oye rumbeno, rumbeno, rumbeno Vengo a hacerte una pregunta Vengo a hacerte una pregunta Sin que te canse el consuelo Como yo con un consuelo Que todo viaja acá junta Como yo con una yuta Voy a hablar con dos helados Como yo con un cantado Cierro dos puestas a la vez Yo se lo pregunto a usted Usted que ha sido inteligente Y eso me dice la gente Y yo le vuelvo a preguntar Porque usted no lo sabe Podérselo contestar Somos los cubanos que venimos invadiendo Somos los cubanos que venimos a decirte a ti Que la timba es brava La timba no es como ayer Que la timba es brava La timba no es como ayer La timba no es como ayer Que la timba no es como ayer Que la timba no es como ayer Que la timba no es como ayer